Juntos podemos restaurar la tierra degradada. Su país o región podría presentar una oportunidad importante de restauración. La metodología de evaluación de oportunidades de restauración, ROAM por sus siglas en inglés, es el primer paso hacia la restauración de paisajes degradados y deforestados. ROAM es un método simple, rentable y ampliamente participativo para evaluar la oportunidad de restauración a nivel nacional o subnacional. El reto es pasar de la definición de oportunidades de restauración a nivel global hacia el específico de un país e identificar las acciones y paisajes prioritarios. ROAM puede proporcionar un soporte vital a los países que buscan acelerar o implementar programas de restauración y estrategias de escala de paisaje. Puede guiar los esfuerzos ya que Ayuda a identificar y priorizar oportunidades de restauración de paisaje forestal a nivel nacional y subnacional. Reúne a las personas para negociar e implementar restauración de paisaje forestal. Genera datos y análisis para apoyar la toma de decisiones. Está dirigido por la demanda y la apropiación por parte de los actores. Se fortalecen capacidades dentro del país. La metodología de evaluación combina un análisis de situación de degradación y deforestación con análisis geoespacial y modelos biofísicos y económicos. Dentro de un marco que evalúa la preparación social, política e institucional para implementar la restauración a gran escala. Un proceso de ROAM está diseñado para responder a una serie de preguntas importantes relacionadas con la restauración de tierras deforestadas y degradadas. ROAM no es una secuencia de pasos o un ejercicio. Es un proceso reiterativo a lo largo de una teoría de cambio para la deforestación y la degradación. Se basa en el diálogo exitoso y las estructuras de colaboración que ya existen en el área de evaluación. Y es, por definición, un proceso participativo de múltiples partes interesadas. Proteger los bosques es proteger la vida. UICN. Trabajando en la conservación de los bosques en América del Sur.